¿Qué tal Antonio Maeso? Ya sabéis que una de mis especialidades, porque la vida me ha llevado por estos derroteros, es la de restaurar, reparar y sacar un poco brillo y sacar petróleo donde no hay. Esto me pasa también con las reparaciones, las reparaciones de soldadura que hago y en este vídeo os traigo una breve compilación de varios casos que se me han dado y de los cuales he ido tomando fotografías de cárteres sobre todo y de otras piezas de aluminio, piezas de motores, normalmente las cuales faltaba algún pedazo, faltaba algún trozo y ha habido que ingeniárselas para fabricar, tapar de alguna manera, fabricar alguna pieza, darle la forma y soldarla. Y esto me ha ocurrido varias veces y ya digo, también el caso típico de los motores que le falta o se desgarra algún alojamiento en el cual pasa un tornillo o roscaba un tornillo y desaparece por un golpe, por un accidente. Bueno pues esto son situaciones que se suelen dar y en las cuales pues no sabe uno nunca si vas a ser capaz de resolverla pero bueno hasta ahora he ido sacando adelante de todo este tipo de situaciones y ya os digo, os traigo aquí unas imágenes de varias que he podido compilar juntas pues para comentaros un poco de qué se trata y cómo las acometo y las diferentes técnicas que pongo en marcha pues para intentar solventarlas de la mejor manera posible. Vamos adentro. Y bien pues aquí tenemos este motor de quad que es el primer ejemplo que os traigo de esto de esta reconstrucción de piezas rotas partidas de cárteres con agujeros de en este caso encasquillados como podéis ver ahí en mitad del motor ahora vemos más cerca exactamente como esto pues reventó una protuberancia que lleva ahí para un casquillo dentro del motor. Son operaciones muy complicadas porque sin desmontar, claro está pues trabajando con el motor completo es bastante complicado y delicado a la hora de saber cómo soldarlo para no agujerear y empeorar lógicamente lo que hay. Estamos hablando de aluminio y ahí habéis visto que he colocado el casquillo y me he jugado a soldarlo como veis ahí fuera que ya voy dándole cordones con el casquillo puesto y bueno pues tiene su peligro porque puede llegar a fundir el metal, el metal del acero al carbono del casquillo con el aluminio y crear problemas pero bueno ahí veis que en el caso ese pues quedó bien quedó la medida interna sin necesidad de tener que rectificarla ni nada y externamente pues se fresó y se dejó pues a la medida correcta y necesaria para alojar ese casquillo con lo cual una reparación que hubiese costado pues abrir prácticamente el motor y quizá cambiar esa etapa completa se pudo solucionar como veis ahora pues con con esta con soldadura soldándolo el aluminio y conseguí pues después además dejarla la forma original que tenía. Bueno otro de los casos por ejemplo que también se suele dar es este agrietado en esta en este paso de un tornillo esta sujección de este motor Minarelli pues que también lógicamente pues en este caso habría que habría que solucionar y que fui lo que hice fue ir rellenando y en vez de solventar sólo la grieta en por sí sola pues como está aquí está aquí estas dos fotos están cambiadas de plano esta sería la preparación y lo que habéis visto anteriormente es ya una vez rellenado de soldadura preferir rellenarlo prácticamente toda la parte final del casquillo para darle máxima consistencia y después utilizando como guía la parte del casquillo que no había tocado agujerear de nuevo y a la medida exacta en la fresadora de manera que se quedó pues perfectamente nuevo y fuerte como debía quedarse aquí tenemos esta pieza que no recuerdo muy bien de quiera pero era de aluminio no sé de qué tipo de motor pero que tenía un golpe tremendo aquí como veis en este casquillo que está partido de la zona del cárter esto creo que es un motor de coche y además arrancado y doblado no esto es un verdadero desafío porque aquí no puedes equivocarte en la medida ya que pues bueno puede haber piezas del alternador debe de saber que vayan exactamente ahí conectadas con lo cual bueno pues intente a base de primero por supuesto fui limpiando para poder luego soldar pero utilicé la la mesa de soldadura para con diferentes diferentes clamps como se dice esto en español a sargento e ir llevándome la con calor a la zona a su posición original no y bueno esto era prácticamente aquí el 100% del éxito era eso de ser capaz como veis de cogerla y llevándola con calor y a partir de una vez que estaba en su posición pues fue cuestión de sujetarla en los diferentes puntos con puntos de soldadura y ya pues ir rellenando a todo alrededor rellenando con soldadura tic en algunos en algunos cordones más fáciles que otros dependiendo la accesibilidad pero que bueno que se resolvió como podéis ver con diferentes cordones y la pieza pues pues se pudo rebusar volver a montar en el coche por lo cual pues nada pues éxito de nuevo en una reparación de este tipo de rellenado y con redoblado digamos reposicionado de la cajillo este que estaba doblado y todo esto es lo que quiero mostrar en este vídeo saludos nos vemos en el próximo vídeo